Soy Beatriz Paredes, embajadora de México en Brasil. Quiero decirle a mis compatriotas que vienen a competir con los colores de México en las justas deportivas, que los recibimos con gran alegría, que les deseamos mucha suerte, que estamos orgullosos de que hayan podido llegar a estos Juegos Olímpicos y que estoy segura que su esfuerzo, su interés y su dedicación pondrán en alto el nombre de México. Lo importante es que estén aquí, que disfruten esta experiencia, que tomen lo mejor de ella y que obtengan los lugares que su esfuerzo y su realización les permita. Claro que queremos victorias, pero sobre todo queremos una presencia digna de México. Y a todos ustedes y a todos los mexicanos que estarán por Río de Janeiro, les decimos que ojalá nos puedan acompañar en las tres magníficas exposiciones que en el marco de la Casa México en el Museo Histórico Nacional hemos instalado con el apoyo del Gobierno de la República. Una exposición arqueológica fantástica sobre las caritas sonrientes del Estado de Veracruz, una exposición de los carteles y el diseño gráfico de la primera Olimpiada que hubo en América Latina, México 68, y una exposición para que, si vienen con sus hijitos, disfruten sus niños, que se llama Frida y yo. Los esperamos en el Museo Histórico Nacional a reencontrarse con su país, desde Brasil, encontrarse con México. Gracias. Gracias.